El día de hoy viviremos y comeremos rojo Pero Andy, tú no estás de rojo, ¿qué te pasa? Andy, no estás de rojo, a ver, el editor, póngala rojo, por favor Vámonos ¿Por qué la vas a poner verde? Ya te conocemos, que sí me estás trolleando a todos Voy a poner azul Ok Yo sí estoy de rojo, amigos, miren, aquí estamos De rojo, yo sí estoy cumpliendo con el reto Yo tengo michones rojos A ver, enseñaros ¿Qué pasó, Andy? No, no traigo chones No, oh my god Miren, amigos, antes de irnos queremos contarles una cosa Y es que Brenda ya cumplirá un año en la empresa ¿Cuál cumple el año? El 24 de noviembre 24 de noviembre, amigos, así que miren, esto es gracias a ustedes que ven los videos Y que dicen, queremos a Brenda aquí, pongan aquí los contres que nos abriendo Haciendo un baile durante 24 horas, festejando que cumplió un año Pónganlo en los comentarios Ay, ¿y a ti nunca te festejamos la vez que cumpliste el año? A nadie quiere el chorizo Es penecha Agua Por eso Por eso, por eso, ahí se festeja Ok, chicos, no se preocupen Vamos a festejarle a Brenda Bueno, como hoy no se festeja, sí que no tienen que ser cosas rojas, tranquila A ver Andy, ¿qué cosas rojas te gustan? La sandía Muy bien, sí, sí, la sandía es por dentro Sí Brenda, ¿qué cosas rojas te gusta de comer? Las fresas Las fresas, muy bien ¿Yam? ¿qué cosas rojas te gusta de comer? Las frambuesas ¿Son rojas? Ah, sí, sí, son rojas, sí, sí, sí Chobi, ¿qué cosas rojas te gustan? Cardozo de limón Pero es un de rojo De limón rojo Es que no se puede, Andy ¿Qué hay de limón rojo? ¿Cómo no? Mira, aquí hay un limón rojo Los tacos de longaniza ¿Tacos de longaniza? La tortilla de longaniza Pero la longaniza es... Pero es igual que lo de la sandía La sandía no es roja por fuera Ah, lo de ellos no prendo Ah, eso sí, no Ya se están peleando, chicos Y Chobi está comiendo Y cosas invisibles Ok, amigos Pues nada, vamos a ver ¿Qué cosas rojas encontramos el día de hoy? Sí Andy, ¿estás bien? Andy, Andy, Andy ¿Estás bien? No ¿No? ¿Qué pasa? Ya no lo soporto ¿A quiénes? A ellos Pero no hay nadie aquí Somos ellos Ellos, aquí no hay nadie, ¿eh? Está vacío el lugar Está vacío el lugar, ¿a quién? Está vacío, Andy No hay nadie Entonces están en mi cabeza Sí ¡Están en mi cabeza! ¡Están en mi cabeza! ¡No! ¡Están! No sabía No sabía Muy bien, amigos Vamos a comenzar por aquí Porque esta es la tiendita de Andy De la oficina Y miren Esto es rojo Esto es rojo Esto es una paleta Y es roja con azul Pero yo creo que funciona, ¿no? Como algo rojo Ese también, mira Ese también, mira Muy bien ¿Qué desayuno? ¿Qué desayuno? ¿De qué hablas? Pues para comer rojo Esto también es rojo Ahora ya es rojo Esto es rojo, ¿no? Esto sí es rojo Esto es rojo ¡Esta moto es roja! Yo creo que nos la llevamos, ¿no, Andy? Sí, yo creo que sí Yo creo que sí Amigos, esta moto es de Chobi Y a ver, ¿qué está haciendo Mientras nos robamos su moto? Mira Este es mío Tiene una estampa Pero no es roja La tendremos que quitar Amigos, el carro es rojo Así que combina mucho con este reto Sí, combina Combina, muy bien Excelente Realmente yo siento que hay muchas cosas Color verde Así que siento que sí podremos comprar No, esperense Es rojo Realmente siento que sí Hay muchas cosas color rojo Entonces podemos comprar Varias cosillas Varias chucherías Vamos a ver, ¿qué encontramos, chicos? Yo quiero chucherías A mí me gustan las chucherías Recuerden que el día de hoy Comeremos Iremos solamente de color rojo Ok, vamos a esperar Que venga un carro rojo ¿Cómo ves, Andy? Atrás hay uno ¿Atrás hay un carro rojo? Oye, sí es cierto Atrás viene un carro rojo Miren, amigos Ahí está Tenemos un carro rojo Yo digo que ese es nuestro Hoy es nuestro ese carro Va, me gusta Hay que bajarnos Y decirle a la persona Es nuestro ¡Eh! Listo, amigos Ya hemos llegado Y espera Andy, 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 Andy ¿Qué llevas ahí? ¿Qué es esto? Una Verde No, esto, no, esto Ah, parame para los dos Pero no tienes todos Pero es rojo O sea Hay que llamarnos los rojos Pues sí, pero Andy Es rojo Mira, Andy, un refresco rojo Yo digo que ese lo podemos comprar ¿Cómo ves? Yo lo veo bien Yo lo veo muy bien Yo creo que está bastante bien Sí, pero hay un problema ¿Qué? No nos metimos carrito Oye, sí, es cierto Oye, sí, es cierto Nosotros tenemos que llevar las cosas En la mano No Mira, Andy, esto también es rojo Podríamos llevarnos mejor un juguito Yo creo que un juguito Nos quedaría mejor Andy, ¿qué estás haciendo? Andy, deja todo eso Andy, nos van a regañar Sí, sí, sí Nos van a regañar También podemos llevarnos un paupau Yo creo que este me gusta mucho Este es chido este, mira Oh, es un mini paupau Oh, vea qué bonito Está mejor este A ver, ¿podemos dejar esto? Es un paupau chiquitito Amigos, este me gustó mucho Vamos a llevar los dos paupau Sí, vamos a llevar los dos Muy bien Me gusta la idea Y son rojos, así que Estamos cumpliendo con el reto Oye, Pato Mande Estamos comprando lo rojo Ajá ¿Podemos comprar estas cucharas? No, pero esas no son rojas Estas son color plata ¿Y que solo me llevo el cartón? Sí Pero tendrías que desarmarlo Y solo llevarte el cartón ¿Qué? Oh, tus bolsas, miren Estos son rojos, ok Eso, esto funciona Yo creo que esa es buena idea Me gusta Andy, muy bien Aprobado También hay... También hay cholo... Cholo catis También hay chocolate Yo digo que también nos llevemos Unos Carlos V Unos chocolatitos Muy bien Sí, me gusta Estos son buenos Sí, esos son buenos Y son rojos Así que todo está muy bien Amigos, estamos en la sección de dulces Y Andy, Andy en esta sección es feliz Miren, ahí está Andy Pero ese no es rojo Ese es rosado Es casi, casi tirándole al rojo No, ese no es rojo No, ese no Esto sí, mira Kit Kat Kit Kat son rojos Mira Es un Santa Claus Es un Santa Claus Uy, can, sí, es cierto Es un Santa Claus Un Kit Kat Santa Claus Sí, es un Santa Claus Ay, qué bonito Esto es una casa navideña Y aquí adentro están los Kit Kats Ah, son los Santa Claus Ah, por eso son los Santa Claus Qué bonito Miren esto de Sonic Pero esto es azul Esto no nos lo podemos llevar Así que Sonic no Miren estos amigos Estos son totis Estos son riquísimos Y son rojos Estos sí nos los podemos llevar Runers Sí Yo amo los Runers Esto también nos lo podemos llevar Esto me encanta Mira esto Andy Si nos hubiera tocado El reto de comer azul Nos hubiéramos comprado Los taquis azules Pero ni modo chicos Será para la próxima Dale like si quieres Que ahora vivamos Y comamos de color azul Hemos llegado a la sección De cosas rojas Miren aquí hay unos doritos Ahí hay otros doritos Y ahí arriba otros doritos ¿Por qué está lleno de doritos esto? Ahí hay más doritos Cheto, bonita Cheto Oh, estos chetos me encantan chicos De hecho estos son mis favoritos Entre estos y los azules Yo prefiero los rojos ¿Tú cuáles prefieres Andy? Rojos o azules Naranjas ¿Qué? Pongan en los comentarios amigos Ustedes cuáles prefieren Los azules o los rojos Los torciditos Los torciditos ¿Dónde están los torciditos? Ah, sí Naranjas Yo me voy a llevar estas papas Porque estas son mis papas favoritas Las papas adobadas Y son de color rojo Así que uff Y ya se llevaron Pero esas no Pero esas naranjas No te lo puedes llevar Ok chicos La verdad es que ¡Ay, caca! ¿Qué? ¡Bajate! Miren, también está esto Que es como para cocinar ¿No? Es para Un consomé de tomate Es un consomé de tomate Tomatísimo Tomatísimo Oh, like por el tomatísimo Podemos llevarnos esta paprika Mira Sí, pero es un paquín Ni sabes con qué se cocina esto Un papa Pues son las papas gafas Se le echan paprika Mira Andy Podríamos llevarnos unas piernitas de pollo Pero no son rojas Son amarillas Bueno, esto Es como Salchicha para asar ¡Ay, salchicha para asar! Esa es buena Esa es buena Esa es buena Es rica Es que no sé qué llevar, chicos Pierna de pollo adobada Es que es mate Es una mate Mira una milonesa Me voy a llevar esta carne, chicos No sé cómo se haga Pero me la voy a llevar ¿Se puede asar? Sí Mira Andy Nos hablan ¿Qué pasó? Te estaba hablando Porque te estaba enseñando esto Es que la señora Nos está hablando ¿Qué pasó? Este es mi cereal favorito también Este es el de Choco Crispy Los dos, yo los amo Pero ya viste que también está gigante Me gusta este Yo quiero este ¡Ah, yum! ¡Soy cierto! Y ambos son rojos Bien, chicos Aquí hay una tosa roja Nosotros llevamos una tosa roja Dos tosas rojas Yo creo que sí Y mira aquí guardamos las cosas Cada quien su pao Increíble Estamos viendo qué comprar de despensa, amigos En vez de irnos a los juguetes Oye, hay que ir a los juguetes Hay que ver qué juguetes podemos comprar No, hay que comprar de despensa No, juguetes Yo voto por comprar juguetes A ver qué dicen, amigos ¿Compramos juguetes o compramos comida? Ustedes digan así El papel de baño no es rojo, es blanco Con juguetes Amigos, espírense Andy se acabó de robar un carrito Espérate, espérate ¿Por qué te llevas una cubeta roja? Estaba ahí estacionado el carrito No sabemos de quién es Pero Andy se lo llevó Andy nos va a regañar Perdón, policía Galletas rojas Yo digo que nos llevemos las galletas ¿Qué opinas, Andy? Yo digo que sí ¿El cubeta para qué? Al agua Mira, un vasito de estos Es rojo Yo lo quiero Mejor una esponja de Elmo Oigan, ¿what? Es un... Es cierto, es una esponja de Elmo Yo quiero la esponja de Elmo El mojo El mono El morciélago Ah, no El morcilla Pañales ¿Qué opinas, Andy? Es sequecito y cómodo Sequecito y cómodo Y cómodo Bien Vamos a comprar pañales ¿Tecnología anti-bolas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso qué es? Les voy a explicar lo que es la tecnología anti-bolas Mira, pon atención La tecnología anti-bolas sirve para fijar los líquidos al pañal Lo que evita se formen bolas, se cuelgue y deforme Y ya bueno, adiós, usa pañal Moños de Navidad Yo digo que sí, Andy ¿Qué es eso? Como esferas Esferas, ok Son rojas, podríamos llevarlas Y moños también Miren, hay un montón de moños rojos Andy, aquí hay más cosas de Navidad Mira, mira, mira Aquí hay unos conitos Ahí esto Que no tengo idea qué es Esferas, chicos Necesitamos esferas para nuestro pino de Navidad Pero no hay esferas rojas Y necesitamos esferas rojas Porque hoy es comprando cosas rojas Un gorro de Navidad Gorro de Navidad Gorro de Navidad Es rojo Es rojo Oye, mira una copa Ta-ta-ta-ra-ra-ra-ta-ta Póntelo Ta-ta-ta-ra-ra-ra-ta-ta Ta-ta-ta-ta Listo, es Navidad No te van a traer en nada Porque te has portado mal Andy, ¿qué es esto? Una coladera roja ¿Pero para qué la queremos? ¿Para colar? ¿Y eso qué? Que se me derritió el mío Sí Triste historia de Andy Se los voy a platicar Me compré un pelador Hermosísimo Y se me olvidó Lo puse junto al fuego Y cuando me di cuenta Ya estaba todo derretido ¿Quién pone un pelador Justo al fuego? Al fin chicos Estamos en la sección De juguetes Es mi sección favorita Y Andy ya vio algo Me la enseñaste Es una espuma Espuma Yo quiero esto El uno chiquito El rojo Yo creo que sí Sí, sí, sí funciona Esto es un nerf De dinosaurio Está buenísima Es roja Esta no la podríamos llevar Sí No, no, no Déjala, déjala No, no No, no Dejala Amigos Aprovechando que estamos aquí En la calle Vamos a grabar un TikTok Y ustedes van a ver Cómo lo grabamos Vamos a dejar aquí Escondido dinero Y obviamente Ustedes tienen que encontrarlo Porque pues Si me esté viendo este video Lo va a encontrar Pero vamos a grabarlo Como TikTok Escondiendo dinero En la calle Vamos a dejar aquí Cien pesitos Escondido Ay, que también se cae Vamos a dejar aquí Escondidos cien pesitos Y ahí se van a quedar Ahí se van a quedar Como que Muy bien Muy bien Que me hagan por ellos primero Será el ganador Yay Listo amigos Hemos grabado el TikTok De hecho Ahí están, mira Mira, mira Súmate, súmate, súmate Ahí están Ahí están ¿Ya viste? Ahí están Hay que seguir Vámonos Ya hemos dejado ahí el dinero Miren, están aquí y aparte No sé si alguien lo encuentre No sé Yo creo que regresaré Como en unos cuatro días ¿Cómo ves, Andy? Regresamos en unos cuatro días Y vemos si alguien lo llevó O no sé O si sigue Y lo descubriremos muy pronto Por cierto amigos Nuestro carro es rojo Así que está participando Con nosotros Con el reto ¿Verdad, Andy? Yo no Sí, el carro es rojo Así que Chicos El carro está viviendo rojo Oye Andy Ábreme Andy no No te vayas Ábreme No me vayas a dejar aquí Amigos Andy no me abre Andy No puede ser amigos Andy Andy no me abre Amigos Andy se está yendo Espera Andy Andy no te vayas No amigos Andy se va No No puede ser amigos Andy se va Amigos Andy se fue Y ahora No sé cómo regresar No es No es No es No es Pero no No es erstes Ah Nooo No es pulsar No es Si no Mes ei Nad A